Que los niños cansan, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Cuando dicen al fiesto! ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Cuando dicen al fiesto! ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los mujeres y viejos declaramos que en este lugar hay que estar. ¡Vamos con las manos, los niños cansan, los viejos declaramos que en este lugar hay que estar.